Mi pensamiento eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Señor, por las mañanas pienso en ti, Señor. Y al mediodía pienso en ti, Señor. Y por la noche pienso en ti, Señor. Mis alabanzas son de ti. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Por la noche pienso en ti.